bienvenidos a otro vídeo más de las day on air hoy les voy a traer seis cosas que tienen que saber antes de volver al laboratorio la número uno tenemos el reactor este reactor que nosotros podemos subir de niveles fíjense que acá lo podemos mejorar al nivel 2 bueno no mejoren el reactor biológico porque primero porque van a perder las piezas porque van a subir para van a subir de nivel el rector y no va a ser absolutamente para nada lo único que van a lograr subiendo el rector es tener otro estante más otro almacenamiento más de energía por ejemplo si acá ponen 40 algas si acá ponen 16 algas perdón van a poder tener los dos los dos niveles llenos pero lo único que les sirve es para poder abrir el sector 1 y el sector 2 pero eso lo pueden hacer simplemente volviendo entrar y volviéndolo a llenar no tienen que gastarse en los recursos que les pide el nivel 1 absolutamente para nada así que por favor el reactor nivel 1 les sirve tranquilamente cuando entran los llenan y cuando van a entrar en el segundo piso lo llenan otra vez y no van a perder las cositas que son bastantes empezando por los 20 de cemento la número 2 y estamos en el piso número 3 y estamos frente al carro por supuesto por el momento no tenemos procesadores el procesador se ha transformado en el nuevo tuxteno que no lo vamos a tener disponible por el momento y ya más adelante le daré una teoría de para qué vamos a usar este carro pero ya les vuelvo a repetir por el momento no hagan el carro porque porque nos está pidiendo 80 placas de acero lo cual son bastante complicadas no de no de conseguir pero se pueden elaborar y eso lleva bastante bastante tiempo hay que entrar cada una hora y media a hacer a poner carburcito por eso les digo que 80 placas de acero no es un trabajo menor ni hablar de los 40 lingotes de titanio ni hablar de eso obviamente la fibra de vidrio también va a costar conseguirla la goma también cuesta conseguirla los componentes de alta tecnología también y por supuesto el procesador ni siquiera está instalado en el juego ni siquiera está habilitado en el juego así que la número 2 no hagan el carro no pierden sus materiales porque todavía no está nada disponible la número 3 cuando entremos cuando ya hayamos puesto la energía en el reactor y vayamos a nuestro primer panel en el panel donde vamos a elegir las habilidades donde vamos a elegir las ventajas tenemos que verlo de una manera diferente busquen el enfoque de otra manera no lo vean como la habilidad sino lo que les va a dar en contra porque el otro día yo ya elegí esta habilidad elegí la habilidad de pase que la habilidad de pase es muy similar a la habilidad de cierre que tenemos en el búnker bravo que nos permite tener unos objetos extra una vez que pasamos todo el piso digo con esto soy un capo con esto este ya tengo algunos recursos de más me va a ir muy bien y elegí está luego en el otro piso que aquí me fui nuevas reglas desactiva todas las trampas de laboratorio e inflige daño a todos los enemigos cercanos no funcionan con jefe digo con estas dos soy un capo con estas dos me lo paso pero no me fijé absolutamente en nada de la desventaja que me iba a dar recuerden que nos da una habilidad una ventaja y también nos da una desventaja cuando me quise dar cuenta de las habilidades que había elegido fíjense las desventajas que tenía la salud máxima de los enemigos aumenta un 15% la salud de los jefes aumenta un 40% el daño de todos los enemigos aumenta un 15% por ahí tengo el directo muchachos me costó un perú poder pasar todo eso porque le di todo el daño y toda la salud a los jefes y a los otros zombies así que antes de revisar qué ventaja le va a dar revisen la desventaja que van a tener porque a veces es mejor que los zombies tengan un poquitito menos de vida que los zombies tengan un poquitito menos de que hagan un poquitito menos de daño o que te esté desactivada la infestación o las esporas a que tengamos alguna habilidad más la habilidad de pase que mucha gente estuvo preguntando qué era básicamente nos van a dar tuberías nos van a dar tarjetitas y nos van a dar esas cajitas de medicamentos pero no hay otra cosa más extraña así que está la que tiene que revisar son las las desventajas y no tanto las ventajas que nos van a dar la número 4 mucha gente estuvo preguntando dónde están mis 30 cupones y yo cuando viene la primera vez acá había un señor limpiando y me dijo que revisaron la basura que siempre se podían encontrar algunas cosas y yo acá en este tachito de basura tenía 30 cupones bueno lamentablemente eso solamente fue para en la primera vez que entramos al laboratorio ahora para tener nuestros 50 como citos vamos a tener que hacer el laboratorio entero que vamos a tener que matar también a los jefes para poder abrir el para poder abrir el cofrecito que nos da lo bueno lo bueno es que nos han quedado esos 30 de reserva entonces por ahí si nosotros no llegamos a matar a los jefes y tenemos 45 46 48 esos dos cupones que faltan lo podemos sacar de la vez anterior que vinimos al laboratorio pero lamentablemente los 30 cupones de regalo solamente fueron por la primera vez la número 5 mucha gente está yendo al laboratorio para obtener su olograma mucha gente está muy muy enferma con llegar a conseguir ese olograma y por eso va a matar al carroña mk7 ese súper robot que tenemos que se alimenta de electricidad bueno nosotros cuando lo podamos matar por primera vez nos va a dar un olograma pero la primera vez que lo matemos nos dará el olograma la segunda la tercera la cuanta la cuarta la quinta y la sexta ya no nos dará más el olograma para todos entonces para los que quieran o lo que no quieran saberlo el olograma lamentablemente lo vamos a tener una sola vez yo acá tengo dos porque ya me lo había ganado el olograma de la temporada y ahora por matar al jefe también me dio un olograma pero una vez que ya hayamos matado el jefe y una vez que ya tengamos nuestro olograma en nuestro poder ya el jefe no nos dará otro olograma y la número 6 es si el vídeo te ha gustado si el vídeo te ha servido si el vídeo te ha divertido de alguna manera le dejas un like y lo compartes con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo como siempre les digo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios por ahí abajito y nos vemos en otro vídeo o directo chicos y chicas muchísimas gracias a todos y saludos